¿Tú de verdad piensas que esto sea buena idea, perucho? Sí, Rosendo, dale. Cóbralo todo, te lo digo yo que soy el que llevo la administración en mi casa. Yo siempre cobro todo, cobro, lo cobro, lo guardo y ya nadie se entera que he cobrado ni que tengo dinero. Bueno, perfecto, entonces lo que hace falta es coger esto y guardarlo bien. Guárdalo todo. Es que yo siempre lo que he hecho es depositar el cheque, ¿entiendes? No, porque se entera todo el mundo que tiene. Guárdalo todo, espera. Deja, deja 20 dólares. ¿A qué? Dame 20 pesos y compro ahí un doce de cerveza, que estamos más secos aquí que... Coge 20 pesos nada más y ya. Papá, ¿tú tenías dinero? ¿Cómo estás, mi niña? Sí, pero tú me dijiste que no tenías dinero, le estás dando 20 pesos. No, no, eso es que él me... Yo te he dicho a ti que el dinero lo voy a tener la quincena que viene, que es cuando yo cobro. Y ahí te voy a comprar todo lo que tú me estás pidiendo. Oye, tu papá está muy mal. Sí, yo estoy bien, yo estoy bien, porque yo cobro la quincena que viene. No, espera, ¿por qué? Yo cobro la quincena. Él acaba de cobrar ahora mismo con un flaco que estaba ahí. No, él... ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo acabas de cobrar y me estás diciendo a mí hace una semana que no tienes dinero, que tú hoy no ibas a cobrar. Sí. Que no me podías comprar las cosas que te estoy pidiendo para la escuela. Sabes que estoy sacando teainto. Tú sabes que mis amigas se han comprado un montón de aparatos y cosas que yo necesito. Pero yo te dije a ti que la quincena que viene... Pero yo creo... Pues yo creo que deberías comprarle a la niña las cositas que te está pidiendo. Lo que te pido es nada. Oye, tu hija... Nada es lo que te pido y me dices a mí que no tienes dinero y le das dinero a él. Bueno, ¿cuánto es que tú necesites, dinerito ese? Como siempre, si al final te pido menos de lo que necesito, menos. Bueno, ¿cuánto es dinerito? Nada, dame 250 dólares. ¿250 dólares? Oye, ¿y la niña tuya dónde es que compra tú? Ay, qué gracioso. ¿250? Y cuesta más caro y te pido menos. Pero es que tu papá está que no tiene nada. Yo estoy muy... ¿Tú crees que yo te tenga que dar 250? Nada, por favor, dámelo y yo no te voy a pedir más en dos meses, te lo juro por Dios. Que si yo me compro lo que yo necesito, no te pido más dinero, por favor. Bueno, dale. Bueno, mijita, mira, cógelo 200. Te lo estoy dando. ¿Te falta 50? Bueno, aquí 252. Manito, qué bueno que llegue a tiempo. Más para llegar a tiempo que ser invitado. Oye, dame mis 500 pesos. Hazme el favor. ¿Eh? Hazme el favor, dame mis 500 pesos. Cuando yo cobre, porque yo vine hoy a preguntar qué días que van a pagar. Pero nada más que yo cobre, yo le doy a usted los 500 pesos. Oye, señora, este está peor que usted. Sí, porque... ¿Cómo es que mejor que yo? Este le acaba de cobrar y se le acaba de olvidar que le acaba de dar hasta la niña le acaba de dar el dinero. Este hombre está... Oye. Manito, tú me das los 500 pesos que tú me debes a mí o se lo digo a mi hija. Para que tú lo... Ay, mi suegra, no se ponga... ¿Tú crees posible que yo te pueda dar esta quincena 250 y la quincena que viene yo te puedo dar 250 y ya nosotros matamos eso? No, manito, te volviste al otro y se te vota mañana. Oye, oiga, oiga, señora, usted es más pájaro de mal agüero. ¿Cómo van a votar lo del trabajo? Sí, 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 en el trabajo este vota que a cualquiera, pero uno... Sí, no sé, no sé, mal agüero no, que yo conozco a mucha gente que la han votado de hora para hora, manito. ¿Me das mi dinero o yo la formo aquí mismo? ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, aquí está, mire, le voy a dar... Aquí tiene uno, aquí tiene dos... Aquí tiene tres, cuatro y cinco. Eso, manito. Caballero, me he quedado con 200 dólares nada más. Bueno, papá, a ver. ¡Eh! ¿Qué te sobra? ¿Y qué hacen ustedes aquí? Oye, chico, qué bien que te ves. Aquí estoy con la familia que vine a averiguar qué día es que cobro. No me cuentes. Sí, sí. No, pero bueno, bueno. Vine a preguntarle aquí al señor del banco, al de la camisa rosada. ¿Sí? ¿Pin banco? ¿Mustacho? Mira, el que te pagó ahorita. Sí, sí, es ese. Mira, ellos son amigos míos de hace tiempo. Sí, sí, sí. Y ellos quieren seguro decirme algo, ¿verdad? Sí, cómo no, cómo no. Ven acá, hace falta los 100 pesos para mantenimiento. ¿Para qué mantenimiento? ¿Qué mantenimiento? ¿Eso te lo mandé con mi mujer? Sí, me lo habrán mandado, pero tu mujer nunca me lo dijo. Ah, bueno, ya es un problema entre tú y ella. Claro. Llámala a ella y dile. No, 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 yo no la voy a llamar a ella. Yo lo que mira, te voy a cortar la electricidad, te voy a cortar el agua, te voy a cortar el gas y te voy a llenar el parqueo de tachuelas de eso ahí. No lo dejes subir por el elevador. ¿Qué? También. Cuco. Cuco. Cuco, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué tú te metes en esto? ¿Con esos dientes? ¿Por qué tú te metes? ¿Por qué tú te metes en este problema? Si esto no es asunto tuyo. Vamos con el asunto, miro, siempre eso que me dejes a mí del dominó, que te metimos siete pobres o nacido. ¡Uy, espera tú, poverito! Pero, manito, tú estás jugando dominó de dinero y después dice que tú no tienes dinero, manito. Y es a mí que no tiene dinero para la niña. Y eso es el proyecto de la escuela. Mija, eso es para ayudarlo a él que no se acabó de poner la dentadura y anda con los dientes de estos potitos. No tiene seguro. No tiene seguro. Pero yo empecé a jugar, ¿tú sabes por qué? Porque empezamos sin que hubiera dinero. Cuando yo empecé a ganar dije, vamos a jugar y ahí empecé a perder. Pero es lo que ha pasado. Pero bueno, ya tranquilo. ¿Cuánto es que le debo? Cien a él y cien a mí. Exacto, mi padre. Cien y cien. Gracias. Oye, qué bien bajado, mira, esta noche con aire acondicionado. Acuérdate que el dominó empieza a las ocho. A su casa yo no voy más. Se le va una mordilla y me tengo que inyectar con tres tétanos. Oye, no, nosotros no vamos a comprar más, niña. Vamos a comprar más, ¿qué hay que comprar? Pan para amor, ¿no? Oye, es que en un momentico tú te encuentras a todos los amigos tuyos. En un momentico te lo encuentras a todos. Dame los 20 pesos que vamos a comprar el 12 que estoy seco. Tú hablas más. Vamos, que tenemos que repartir una pila de cosas todavía. 20 pesos. 20 pesos. Si no nos ponemos a hacer over time, vamos a tener que tomar agua. Papá, anda, vamos, que nos quedamos sin un mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!